El que ha puesto las bases Que tiene... ¡Ojo! ¡Ojo a donde Florín que se mete en el área! ¡Qué buen pase ha metido el compañero! ¡Va Florín y para Florín! ¡Gol! 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 ¡De Florín Andanes! Gol del Córdoba Gol del Córdoba Gol del mejor equipo del mundo Marcó Florín Andone Marcó el rumano Se señala las orejas Levanta el respetable Florín Andone te queremos Gol del Córdoba Gol de nuestro equipo Gol del mejor Gol de la capital del mundo Gol del glorioso Gol del Córdoba Club de Fútbol Córdoba Club de Fútbol 1 Mallorca 0 Gol del Córdoba Gol del Córdoba Gol de Chisco Gol del capitán Gol del mejor equipo del mundo 2 a 0 vamos ya Que buena jugada Víctor Pérez levantó la cabeza Víctor Pérez se la envió a Florín Florín dice párate que ahora vengo Florín a Chisco Chico a Florín Chico se va Florín la mete Y Chisco se planta totalmente Solo delante de Timón Y marca el segundo Y marca el segundo Para el Córdoba Córdoba Club de Fútbol 2 Mallorca 0 Entra Markovic Se retira el capitán Chisco Un poquito amarrando el partido Amarrando el asiento del campo Que estamos un poco ahora perdidos Juan Markovic講 Con Juan Markovic que se cazó Ante del portero Ahí va Markovic Ahí Markovic Gol 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 ¡Gol gol 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 gol! ¡Gol! 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 Un balón dividido, un balón regalado Nadie lo quería Apareció Markovic Que listo estuvo el 23 del Córdoba Y una Barcelona perfecta Batió al portero del Mallorca 2 del Córdoba 3 a 0 gana en el Reino 3 a 0 gana el glorioso Córdoba Club de Fútbol 3 Mallorca 0